Ella dibujó su sonrisa de color Todo iluminó con su aura frente al sol En el sueño aquel yo me alimente de amor, amor Todo olvidé fuera de mi interior, todo Ya nada quedó de ese joven seductor Ella navegó en el mar adentro de mi corazón En un solo encuentro ella encadenó Sus facciones y su voz a mi corazón Ella despertó muchos sentimientos Y cuando escuchó todo lo que siento Como lo que soy, ella respondió que no Ella navegó en el mar adentro de mi corazón En un solo encuentro ella encadenó Sus facciones y su voz a mi Por eso ella despertó muchos sentimientos Y cuando escuchó todo lo que siento Como lo que soy, ella respondió que no Yo no soy, ella respondió que no